La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Creo que está bien que se haga esto porque es como compartir nuestra cultura no solo en las islas sino en otras partes del mundo. Sobre todo que pueda poner nombre a una estrella que parece muy lejos pero que al final va a representar algo que es muy nuestro. Lo importante de esto es darles a conocer tanto la parte de la astronomía porque una pequeña espira ya encendrá el fuego de una vocación. Tanto una vocación como puede ser la astrofísica, astronauta, una persona que hace trabajo en las rondallas, tanto como maestra como un artista. La Iglesia de Jesucristo